El alcalde de Jalapa El gobierno de Zúñiga Martínez ha invertido cerca de 2.300 millones de pesos para realizar más de 1.600 obras y acciones. Se escucha fácil, sin embargo, es un verdadero logro en tiempos que los gobiernos no gozan precisamente de abundancia y menos los municipales. Por otro lado, ha quedado claro que después de cuatro años de trabajo en el ayuntamiento, Zúñiga Martínez se ha fortalecido de forma importante, sobre todo al interior de su partido, el Revolucionario Institucional. Dará en las próximas semanas de qué hablar el alcalde jalapeño y de ello le platicaré en mi columna de este lunes. Le invito a leerla en Horacero.mx Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.